Yo voy a lo siguiente, que en un momento de desesperación, ¿no es cierto? Uno ve a un angelito que lo chocó un vehículo y está tirado en el suelo, que uno, ¿qué hace primero de todo? Llamar a la ambulancia, o sea al hospital, llamaron a los bomberos porque la chica que estaban ahí, porque estaba lleno la calle, llamaron al hospital, llamaron a los bomberos, llamaron a la municipalidad, llamaron a todos lados, y la ambulancia que no venía, y el bebé estaba tirado en el suelo, con su papá que se tiró en el suelo para hablarle, porque nosotros los vecinos le decíamos que le hablara, que le hablara, para ver si reaccionaba. Entonces el papá le hablaba al bebé, pero bueno, la ambulancia demoró más de media hora. ¿Qué calcula? Más de media hora demoró la ambulancia. Después la ambulancia que vino era la emergencia allá. Ahora ellos hablaron al hospital, pero uno y otra vez, pero no pasaba nada. Ahora los bomberos, que yo no sé si ellos pueden o no pueden, porque bueno, uno tampoco lo sabe, pero me llamaba la atención porque una criaturita de cuatro años, qué sé yo, le podría haber pasado lo peor. Gloria al Señor, que bueno, dentro de todo, está con estudios, pero él está recuperándose en el hospital todavía. Pero bueno, el susto lo llevamos, de que me parecía mucho la demora de la ambulancia. Decina, usted mencionaba algo que también creemos importante, que en esta calle pasan los vehículos a muy alta velocidad, ¿no? Sí, por esta cuadra, de la mañana a la noche, siempre hay, cualquier usuario, un remis, siempre pasan fuerte, siempre pasan fuerte. Y acá hay nenes, porque como están esos nenitos que están así dentados, tiene otro hermanito, que también juegan, allá al frente hay como cuatro chiquitos que también juegan, no juegan en la calle, pero muchas veces ellos se cruzan de un lado al otro. En que me parece que el que tiene el vehículo, tiene que tener un poco más de cuidado, donde hay criaturas, o donde hay gente grande, porque muchas veces puede pasar que puede llevar por delante un señor o alguien en la cuadra, me parece que es adecuado de que anden un poco más despacio.